... Con el número 2, es su proyecto individual, magnífica de Paiva. Con 43 meses, color castaño, certificado en su registro de cabalgar. Es una hija del magnífico de Villandrea, el Orquídez de Paiva. Abuelo materno, rey proyente de la Jota. Leador y propietario, Villandero Paiva. Paz de Pesederas, EB, Tupaco, Departamento de Bolívar. Monta, Eduardo Gonzalo Villegas. Monta, Eduardo Gonzalo. 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 Gracias.